¿Cómo no decirte que te amo? Si tú eres la razón de mi existir, tú eres mi Dios ¿Cómo no adorarte cada día si tú eres como el sol? Que alumbra siempre, cada mañana al despertar mi corazón Que si te amo, tú sabes bien que si a nadie más Que si te adoro, solo quiero en tu presencia descansar Eres mi hielo, tú eres mi motivo para amar Aquí estoy Señor, quiero adorar ¿Cómo no decirte que te amo? Aunque a veces por mis faltas me alejo de ti, se quebranta el corazón ¿Cómo no adorarte si te amo? Pero poco es lo que soy y lo que tengo Te lo entrego porque tú eres mi Dios Que si te amo, tú sabes bien que si a nadie más Que si te adoro, solo quiero en tu presencia descansar Tú eres mi anhelo, tú eres mi motivo para amar Aquí estoy Señor, aquí estoy Señor Que si te amo, tú sabes bien que si a nadie más Que si te adoro, tú sabes bien que si te adoro Que si te adoro, solo quiero en tu presencia descansar Tú eres mi anhelo, tú eres mi motivo para amar Aquí estoy Señor, aquí estoy Señor Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar